El mensaje de felicitación para los cienfuegueros es que sigamos haciendo todos juntos lo que supimos hacer en este 2023. Nos supimos levantar, supimos enfrentar las problemáticas que tuvimos y yo creo que salimos adelante. Yo creo que es un reconocimiento al pueblo de Cienfuegos, que como dijimos en la Asamblea Nacional, es ese el pueblo que todos los días se levanta para dar lo mejor de sí en lo político, en lo económico y en lo social. Y que los resultados que también tuvo Cienfuegos en este 2023 fue fruto también al esfuerzo unido de todas las organizaciones políticas y de masa, de junto al pueblo y a nuestro gobierno y al partido, tuvimos los resultados que tuvimos en este 2023. 2023 que estuvo matizado por los resultados también del 26 de julio como provincia destacada y que yo creo que también tiene mucho que ver con ese esfuerzo en que todos los días hicimos todos juntos para poder decir que Cienfuegos iría por más victorias. Pero ese más victorias no es solo un eslogan, yo creo que ese también tiene que ser el compromiso para el 2024 en que cada uno, desde cada uno de los puestos de trabajo, haga lo que le toca hacer en función de poder seguir aumentando la producción de alimentos, aumentando la economía, dando la mayor calidad a los servicios que tanto se merece el pueblo de Cienfuegos, que rinde honor en primer lugar a los mártires del 5 de septiembre, pero que también rinde honor a la historia que agrupa y que une a los Cienfuegos todos.